Marta 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 Viene de ver a Paul Newman y a Robert Redford Y ahora está con nosotros dos Marta hay que darle también un tiempo Un tiempo de adaptación totalmente A que se adapte un poco, yo lo entiendo Marta Yo lo entiendo Tenemos unas vendas especiales para casos como este Si quieres hacer el programa con los ojos tapados ¿Te parece increíble lo guapo que es Paul Newman? ¿Te parece que no es humano lo guapo que es Paul Newman? Que se tira toda la película Intentando estar feo Y no lo consigue Hasta que murió nada ¿Cómo aguantó el tío? Ahora ya está peor Ahora bueno Pues mira Pues era un muerto guapo tío ¿Sabes que hay muerto guapo y un muerto feo? A Dalí han podido comprobarlo si era guapo o feo Una vez muerto Dos veces Lo mismo lo exhumamos Claro Qué bien están los dos Qué película Bueno A Robert Redford sí le nominaron para el Oscar A Paul Newman no Y Robert Redford pues sufrió el bochorno de que no se lo dieran Con lo cual no sé lo que es peor O sea que... Pero... Sin embargo yo no sé si con el paso del tiempo Mira este es el primer debate Yo creo que es facilón pero es verdad Yo creo que el primer debate es ¿Quién te mola más? ¿Rober Redford o Paul Newman? Digo como actor en la película Como actor Es que son personajes diferentes O sea sí que es verdad que Los dos tienen muchos matices A mí me gusta personalmente más Paul Newman en esta película Pero he de reconocer que Robert Redford Es un personaje también Digamos que el caballo ganador Porque es como el listo Y el que al final se lleva todo es Paul Newman Pero sí que es verdad que en esa cosa de ingenuidad y tal El espectador siempre suele estar con la persona, con el actor Con el personaje en este caso Que es el inteligente ¿No? Y entonces es como el más frágil Y por eso se tiende a pensar que... Pero en mi caso que es lo que importa Me gusta más Paul Newman Paul Newman ¿Tú Juan? Yo tengo que decirte Porque seguramente Deja el dedito Juan El dedito no es necesario Para hablar de cosas Este es el golpe joder Seguramente no lo sepas Que Word El guionista del golpe Escribió el personaje de Paul Newman Lo escribió como un tío Que era un patán Que tenía sobrepeso Que era un papel además muchísimo más corto Porque originalmente Ese era el guion que tenía en la cabeza Y de repente le dijo el productor Es que el personaje Lo va a hacer Paul Newman Y entonces dijo Espérate un momento Y entonces hubo que reescribir el personaje Para que se adaptara A ese truán encantador Que te cautiva con media sonrisa Y que de repente Ya te tiene ¿No? Con esa mirada Yo creo que uno de los timos De la película Uno de los La película está llena de timos Pero hay un timo Extracinematográfico Que es el que le pega A Paul Newman A Robert Redford Y a todos en esta película Que es Yo voy a salir poco Pero tengo las mejores frases Las mejores escenas Lo que hace es un Aníbal Lecter O sea Aníbal Lecter salía 16 minutos En el silencio de los corderos Y se comía la película Y yo creo que aquí Paul Newman Hace exactamente lo mismo Sí, es el personaje caramelo Claro, es un perro viejo Que sabe Y si te fijas Paul Newman Hace todos los trucos Del mundo Cada vez que tiene una escena Paul Newman nunca se para En una escena Simplemente a recibir El diálogo de cualquiera O se está colocando la saqueta O está enrollando el cigarrillo O está haciendo Es lo que se llama quitar foco Claro, y está diciendo todo el rato No sé si os habéis dado cuenta De que soy Paul Newman Y molo mucho Que a lo mejor No os estáis dando cuenta Pero en el momento Que me enfoques De hecho lo cuenta Uno de los secundarios De la peli Que cuando le estaban viendo actuar Decían Paul Newman Le está regalando la película A Robert Redford Porque no hace nada No hace nada especial Está como que pasa De esta película Como si le diera igual Dice Hasta que vi la peli Claro, porque Estamos hablando de un tío Robert Redford Ya llevaba unas cuantas películas Pero era el jovencito De esta historia Y el otro ya es un perro viejo Decidido a decir ¿Sabes qué pasa? Que un plano de escucha suyo Aportando más Primaba sobre un diálogo Cuéntanos qué es un plano de escucha Marta Y un plano de escucha Básicamente es Siempre recuerdo una anécdota Para que se entienda perfectamente Una anécdota que pasó En uno de los debates De Creo que era Felipe González Y Aznar En el que Te acabo de dejar muy loco Felipe González y Aznar Pero lo vais a entender Lo vais a entender Para hablar del golpe Para hablar de algo Y entonces Y vas a entender Pues paso de Paul Limar y Robert Redford A Felipe González y de Aznar Pero vas a entender ¿Por qué te digo esto? Porque es prioritario El plano de escucha No, no, no Yo ahora mismo no quiero otra cosa Aznar está diciendo sistemáticamente cosas Y Felipe González decía Simplemente Pusieron el plano de escucha De Felipe González Y se lo cargó Y se lo cargó Solo porque la imagen Vale más que mil palabras Claro Sí, sí, sí Eso es exactamente Un plano de reacción Lo que viene siendo el plano de escucha Sí, la escucha es muy importante Porque no basta Con que estés sentado Sin más Simplemente Tienes que acusar Que estás entendiendo Y el actor siempre tiene que construir Lo que está escrito Ya lo sabe Solo lo tiene que memorizar Tiene que construir La línea de pensamiento Que es ¿Por qué? De la última palabra que dijo A la siguiente que va a decir ¿Qué está pasando? ¿Y qué está viendo el espectador? ¿Qué está pasando en esa línea de pensamiento? ¿No? Fíjate, es una película Nos metemos con las modas Siempre Nos sienta mal Que algo se ponga de moda Inmediatamente empezamos a decir Yo ya estoy harto de esto Y es una película Que no existiría Como la hemos visto Con toda la magnificencia Con todo ese reparto espectacular Si no fuera gracias a la moda Porque de repente se puso de moda Por el éxito de Bonnie & Clyde Las películas ambientadas En los años 30 En los años 40 No solamente esta película no existiría Es decir Se puso tan de moda Que el estudio Decidió meter pasta En un guion Que se iba a hacer con cuatro colegas O sea El guionista Y cuatro colegas suyos Iban a hacer ese guion Sin que evidentemente Conociera a nadie A nadie Y bueno Y habría quedado con una película Pues a lo mejor Probablemente olvidada ¿No? Pero decidieron poner pasta Porque dijeron Ah, tenemos una película Ambientada de los años 30 Es lo que se lleva Hazla Pasó con esta película Y con otra película Que no tendríamos Si no fuera por esta moda Que se llama El Padrino Ajá Y que también Fue una película Que se decidió hacer Porque era la moda Porque era lo que La gente quería ver En ese momento O sea, fíjate que Al final la moda A veces no puede venir bien Esto funciona bastante así Sí, la verdad es que La temática Si no fuera porque No he visto un solo móvil En toda la película Pensaría que es 2017 España Sí, sí, sí También te digo, ¿eh? Ah, ¿por qué? Hombre, corrupción Políticos, no sé qué No, claro, la depresión Tal, la crisis Claro, una crisis Claro, claro Está contextualizado En una época además Muy importante Que es la gran depresión Poquísimo antes De la Segunda Guerra Mundial Donde el desorden Era absoluto Totalmente Después del crack En el 29 La gran depresión Las quiebras de las bolsas Y poco después de eso Antes de que terminara La Segunda Guerra Mundial Se crea una cosa Que se llama Bretton Woods Donde se decide Liberalizar El mercado Y entonces Quiero decir que esa época Era Bretton Woods Bretton Woods Que es el lugar donde se firmó El acuerdo Vale Para ¿Y en qué consiste? Pues básicamente antes Durante la gran depresión Sí, o sea Lo que pasó El crack del 29 Fue pues eso Quebró la bolsa Y tal Antes Todo estaba como Indexado Como referenciado Al patrón oro Entonces en el momento Después de la Durante la Segunda Guerra Mundial Estados Unidos Pues siempre ha utilizado Los conflictos Para enriquecerse y tal Estaba muy bollante de pasta Y entonces estaban como Muy predispuestos A que ese patrón oro Y las salsas Todo Las salsas Son naturales Le debemos todo A Paul Newman y a Bertino Forney Le debemos todo Por el tema de las salsas Además para entender la película Antes de verla Hay que entender Que Estados Unidos Estaba completamente hundido Claro O sea que en esa época Quedarte sin trabajo Era lo peor Que podía ocurrir Era como fallecer O sea prácticamente lo mismo Porque la gente Moría de hambre en las calles Tenías que robar por obligación Exacto Entonces esta gente A los que vemos como Low life Como eh Low life Como lo decís aquí en España No Pobres No No son Esta es low cost y low life Esta es low life Y luego Ryanair Low life es a lo mejor Eh Andar despacio Ampone, espatulea Si, gentuza Si Perdona o sea Gentuza no te sale Y low life si te sale Juan Es que no es la misma No es el mismo concepto Es gente Chusma, chusma Te valdría Tampoco Porque Vale, low life Porque no llevan bufandas Valencianos No Tampoco Yo soy valenciana ¿Qué pasa? ¿Por qué reír? Claro puede Eh Claro Bueno, en fin Ah, puedo Esta gente que Objetivamente No es gente Por la que tú Deberías sentir Una simpatía Muy grande Sin embargo Les tienes que entender Porque no tienen otra salida O sea, os roban Bueno, es la generación Es la generación De los golfos O sea, fíjate Todavía no hemos entrado en la película Y ya solamente ubicar la película en un sitio No, es la hostia Es fascinante Porque acaba de pasar Estamos en 1936 En la película De hecho Y no hace mucho Que se ha derogado la ley seca Paul Newman También Exacto Sostiene un periódico Paul Newman En un fotograma de la película En el que tú estás viendo Como está hablando De la guerra civil española Sí Como los rebeldes Toman Irún, etc. Sí, estamos eso En el 36 Eso es Aquí teníamos nuestro jaleo Ellos tenían el suyo Pero acababan de salir de la ley seca Lo cual había sido terrible Para la economía Porque la ley seca Lo que sí que provocó Fue que un montón de gente Pudiera vivir Pues de la De lo ilegal Exactamente Y de repente se lo cortan Y lo que vemos aquí Es el momento En el que todas esas bandas Los que han sabido reciclarse Han convertido La parte ilegal Que ellos movían En bebidas y demás Que de repente ese negocio Se les ha acabado Lo han convertido En las apuestas En los deportes Y en todo eso Y estamos Por un lado En ese mundo de gente Que se ha enriquecido De la pobreza ajena Y por otro lado De gente muy lista Que todos los días Se echa a la calle A ver cómo consigue algo de pan Algo que viviríamos Luego nosotros En la posguerra De la guerra civil Efectivamente Además es que la moral calvinista La moral del protestante norteamericano Tiene dos cosas como muy tabús Que son el sexo y el juego Que son por supuesto Las cosas que más quiere hacer Porque para eso son los tabúes Entonces efectivamente Esta película se centra Toca muy de pasada El tema de los clubs Los speakeasy Todos los sitios Donde la gente iba a beber Que ahora se están ¿Qué es un speakeasy? Un speakeasy es un sitio Slow life Un speakeasy es un sitio Donde tú entras Das tres golpes en la puerta Dices una contraseña Te dejan entrar y bebes Ah, pero ¿es existido alguna vez? Porque a mí me ha parecido Siempre como de las pelis Yo fui Es que yo tengo mi edad Sí, sí Que tú fuiste a un speakeasy Sí, sí, speakeasy No sabía cómo se llamaba Pero fui ahí En el 36 Venido ahora Ya te he dicho que tengo una edad Sí, sí, sí Y sigue tú Que existían ese tipo de sitios Claro En Chicago era lo normal Porque es fácil fabricar licor Si sabes cómo Lo único que necesitas Es un alambique Un poquito de patata Y haces un vodka maravilloso Y entonces la gente se dedicaba a eso Y esos garitos Hace poco en un programa Enseñaste a fabricar bombas, Juan Hoy estás enseñando a fabricar alcohol ¿No te parece que no? No, pero en Galicia esto lo saben De hace mucho tiempo La queimada esta, ¿no? Claro, claro Y entonces los garitos de la ley seca Se van transformando poco a poco En garitos de juego Y la gente va a ir a jugar Va a ir a hacer sus apuestas Va a jugar al póker Va a hacer las apuestas ilegales Estas con caballos Claro Y eso es lo que nos encontramos, ¿no? Esa América En la que de repente Aparece el personaje de Robert Redford Ya solamente la primera escena El primer timo que vemos Ya es maravilloso O sea, cómo está montado Ese cambio de los pañuelos De Robert Redford Cómo te vas dando cuenta Y cómo ocurre una cosa Que también hemos visto En los timos españoles En el timo de la estampita Famoso y demás Que es esta cosa de Aprovecharse de la avaricia Del tío al que estás timando El timador Y eso es lo que hacen Que los personajes Que ves en ese timo El personaje de Hooker Y el personaje de su amigo Te caigan bien, ¿no? Porque dices No, es que el desgraciado De verdad es el otro Que se va en el taxi Diciendo Lléveme al aeropuerto Que acabo de ganar Un montón de dinero Con la hijaputez del adversario Claro Sí, pero además Es que pasa una cosa Que empatizas mucho con ellos Y les tienes como ternura Porque parecen Como muy Te lo voy a decir en tu idioma Como muy naif ¿Sabes? No, como No, no Es muy ingenuo Entonces dices Mi idioma sería el inglés No utilices palabras del francés Porque No, en tu idioma En pedante Te lo ha dicho, ¿vale? No, no Gracias Gracias por el capote Perdona, Marta Es que como yo no hablo ningún idioma Y me he aprendido esa palabra Perdona, Marta, la existencia de Juan Adelante No, no pasa nada No pasa nada Nada, nada Adelante, Juan Entonces Eso Que es como una Un 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 Pequeños golpes muy ingenuos Y entonces el espectador Se lo mete en el bolsillo Efectivamente Porque primero ves que el adversario Es el verdadero cabronazo Que tiene, que tal, que no sé qué Y pese a tener Se quiere Aprovechar De un tipo que Teóricamente le han metido un tiro Un navajazo En la pierna en este caso Además Ser negro en aquella época Que estaban como mega degradados Es como Entonces Todo esto hace que el espectador Ya de pronto Nos parezca muy bien Que hagan estas cosas Bueno, fíjate ¿Sabéis quién es El que hace el personaje de Luther? Sí Robert L. Jones Es el padre De James L. Jones Exacto De Darth Vader De Darth Vader De la voz de Darth Vader No, le ves ahí Le ves ahí y dices Este señor me suena de algo Porque efectivamente se parecen un poco Y es el padre James L. Jones La película, estamos hablando Que la película se hace en 1973 Se ambienta en 1940 Y es una película muy valiente Por ejemplo En el rollo del racismo El propio David S. Ward El guionista Cuenta que Para él El personaje de Robert Redford Era negro Era negro Era un tío que se había criado Con el blues Y de ahí Que esté sonando la música De Scott Joplin Todo el rato La música Que en realidad Esa música No es de los años No es del 36 Es más bien de los años 20 Es más bien de 1902 Continúa De 1902 Eso es, perdóname Joder, te has buscado un colega Toca pelotas No, no Madre mía Si yo te contara, Marta De verdad Luego hablamos Si yo te contara Aquí se corrige Pues Lo que él quiere Lo que él quiere Lo que él quiere es Que Robert Redford parezca negro Y de hecho Le hace moverse Si volvéis a ver la película Cuando él va a la casa De su compañero de Luther Y están Las mujeres negras Se están vistiendo Para ir a misa Y le despiden Él llega con ese traje Muy hortera Que se ha comprado ¡Ay, me encantó! Y Robert Redford Se mueve en ese momento ¿De dónde decías que eras? De Valencia Continúa Y Robert Redford Se mueve en ese momento Como un negro O sea, cuando entra en la casa Empieza a hacer Como el negro gallito Que está enseñando El traje y demás Y todo eso es dirección De George Roy Hill De David S. Ward Que quiere Que quede muy claro Que el personaje de Robert Redford Evidentemente En aquella época En 1973 Todavía un negro No podía ser Personaje principal Pero él quiere dejar muy claro Que ese personaje es negro Y que da igual Y por eso su mejor amigo lo es Etcétera, etcétera ¿No? O sea, dentro de la película Está lanzando un montón de mensajes Ese guiño está Y además Muy innovadores En el cine O en interpretación Cuando tú repites una cosa una vez Pasa desapercibida La tienes que repetir dos veces Para que el espectador Ya se quede con ello Y ya no lo tienes que volver a decir En esta película Esto que tú dices pasa dos veces La segunda es cuando él Está de espaldas yéndose Que también tiene Como un tic de De estos Efectivamente Un movimiento también Eso es Fíjate Lo maravillosa que es esta película Que yo la puedo haber visto Cuarenta y tres veces Y no me había dado cuenta De esto No lo sabía, claro Bueno, pero de esto Va cine más copazo precisamente O sea, Juan No debeles La esencia de este programa Que es Que una película la puedes ver Un montón de veces Si son buenas Te aportarán cada vez Te harán crecer Y de eso De eso tratamos, ¿no? Y es verdad Que en esta película Cuando Cuando ya conoces la trama Cuando ya te has relajado Con la trama Que la trama es fascinante A la historia Como se va concatenando Desde el principio O sea, ves ese Golpe naif Que dan al principio Es francés Pero tú ya sabes perfectamente Que es que El tío que están robando Es el emisario De un tío muy poderoso O sea, ese dinero Viene muy manchado Y viene muy peligroso Entonces, a partir de ahí Ya se complica todo, ¿no? Porque efectivamente Lo siguiente que vamos a ver Es la muerte de Luther Como matan a Luther Y como a este tío Le empieza a buscar Ese personaje De policía corrupto Que era otra de las De las cosas Que el guionista decía Que no podían faltar En la película Porque decía Es que en los años 30 Todos los policías Estaban absolutamente Dispuestos A ser vendidos, ¿no? Policías Políticos Todos estaban vendidos Afortunadamente Esa época Pues ya pasó Y ya está, ¿no? Pero Ahora todo está bien Pero incluso Se oye Al principio Una conversación telefónica En la que uno Uno de los que está En la oficina esta Del Lonegan Del gran jefazo Está hablando de El alcalde Que se nos ha puesto tontos Y hemos tenido que retrasar Un poco los pagos y tal Pero no, lo hace una vez al año Para que esto parezca que O sea Se ha normalizado Estamos en una sociedad En la que se ha normalizado La corrupción De tal manera ¿Quién imaginaría Que algo así podría ocurrir? No, no, no Por eso digo Que bueno Que el ser humano evoluciona Gracias a Dios Y que inmediatamente eso Nos encontramos con Con la muerte de Lonegan ¿No? Y de repente aquello Aquello parece que está cayendo ¿No? Por lo menos a mí A mí se me cae Toda la parte En la que Robert Redford Se pone el traje Va por ahí Va con la chica Pierde la pasta No sé qué Digo Venga, dame un poquito Dame un poquito de eso Y de repente Perdóname que te diga Pero aparece El tío vivo Que es Paul Newman Y la película Vuelve a hacer otra vez ¡Buah! O sea La entrada De Paul Newman En la película Es brutal Ese tío tirado En la cama Con la cara así Es tan maravillosa O sea Esa escena en general Ese 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 puticlub Que tiene un tío vivo Sí Es una película Que me parece tan Tan buena esa idea Es una película Que funciona muy bien La comedia Es una comedia muy fina Y funciona por contraste Claro Entonces eso es lo que dices Es como un puticlub Ay fíjate Y las putas dos y vueltas Y el otro Es como muy loco todo Claro Sí, sí, sí Es que además lo que te encuentras es Pero no es lo normal O sea Que detrás de todos los tíos vivos Haya un puticlub No, decía al revés Es que desde mi desconocimiento Claro ¿En tu cabeza te refieres O fuera de ella? No, no, no lo sé Pero es verdad Es un contraste muy chulo Pero es un contraste que tiene que ver Con lo que tú decías antes de ¿Cómo has hecho? Así, ¿no? Del speak easy O sea, estamos en un mundo En el que hay En todo hay Una parte trasera Siempre O sea, cada vez que entras En una casa Hay una parte trasera Y entonces es fascinante Como dice Bueno, pues eso Hay una oficina normal Pero detrás hay un bar Porque venimos de la ley seca Y eso está oculto Ahora ya no es un bar Ahora es un lugar De apuestas privadas ¿No? Y de repente La idea para mí Magistral es decir No, no, detrás de un tío vivo Lo que hay es un puticlub ¿No? Y es fascinante como Lo han normalizado aquello Porque, cuidado O sea, Paul Newman No es el dueño del puticlub El dueño del puticlub Es la mujer que sale allí No, no, él es el encargado Del tío vivo Que eso me vuelve Completamente loco también Claro, porque... Él está como fuera de No, no, a mí no me metas En ese rollo y tal Yo... Novia mía, madame No me metas en ese rollo Eso, eso, eso No, 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 no Yo voy a aflojar Las tuerquitas Yo no sé qué Yo estoy en esto Te lo imaginas ahora Vendiendo fichas de plástico, ¿no? A lo mejor Claro, sí, a Gondorf Así con el cigarro para arriba Como aquí en las ferias, ¿no? Claro, dice tres Un viaje tres euros Tres viajes cinco euros, ¿no? Harán ofertas conjuntas Es posible ¿De niños en puticlubs? No 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 Ay, no sé, es que me la has puesto a huevo Sí, es verdad También es verdad Es que cuando te lo regalan, te lo regalan No, pero esto es como, yo qué sé Pues el tejero, ¿no? El del golpe El del otro golpe también se jubila en Benidorm Yo qué sé Pues eso son cosas que pasan Sí, al final coincide todo Claro Ahí me perdió hasta yo, Marta Te lo juro No, hombre, pues que este era Estaba acostumbrado a dar grandes golpes ¿No? Y de pronto, pues se encarga de unos caballitos Donde, pues el mismo Ellos venían de hacer Dos hombres y un destino Que había sido un necesitazo brutal Y con George Roy Hill, ¿no? Que es el mismo director de esta película Un director que luego un poco se diluyó Completamente desapercibido Sí, no, tal Y sin embargo tiene dos peliculones, ¿no? Dos hombres y un destino Y no solo dos peliculones Sino que además este señor Que no ha sido nada famoso Es un señor que en su momento Dirigió Antes de la era Marvel Y antes de James Cameron Las dos de las diez películas Más taquilleras de la historia del cine Una es Dos hombres y un destino Que recaudó 110, 111 millones de dólares Y otra En su momento la octava película Más taquillera de la historia Y después esta película El golpe El golpe Que recaudó 156 millones de dólares Que serían hoy 800 millones de dólares Solo en Estados Unidos, ¿eh? O sea, sería como el doble del Caballero Oscuro No, no Es una salvajada, una animalada total O sea, estaba entre Sound of Music Sonrisas y lágrimas Entre sonrisas y lágrimas Y el padrino Y... ¿Cómo decís aquí Casablanca? De good father Que no me sale Pero es que es normal Si tú ves las películas en versión original Te sale más fácil eso No, no, claro Nos pasa a todos Nos pasa a todos, Juan ¿Tú no llegas a casa y haces la laundry? Yo sí Porque yo en lugar de poner la lavadora Pongo la laundry, tío No, no, sí Yo me tengo que ir pronto Que tengo mucho iron Hombre Sí, sí Claro Me pasa, me pasa Porque... Es inevitable Por cierto, has nombrado Lo de ver la película en versión original Yo no sé si la habíais visto antes Pero hay otra de esas cosas maravillosas De ver la película en versión original Que es ver cómo juegan los tíos Con una cosa que se llama el slang Que es como el... Bueno, la manera de decir las cosas Que había en los años 30, ¿no? Incluso cuenta el guionista Que había palabras... Claro, cuando se estrena esto En 1973 Había palabras que se utilizaban en los 30 Que ya no se entendían en el 1973 Y que él tenía que poner esas palabras Digamos, para que la gente las pillara Por el contexto ¿Sabes? Es como si yo digo ahora Laser disc Pues la mayoría de la gente Pues no me entendería ¿Sabes? Me pilló un millennial y me dice ¿Te quieres estar quieto, no? Si digo Me voy de marchuqui con la vasca Pues la gente va a decir Pues bueno, pues una persona de vascongadas ¿Qué tal? Entonces, eso pasaba con la película O sea, utilizaron el slang auténtico Y hicieron una cosa Que también la gente Que se ponga a verla en versión original Hicieron una cosa magnífica Y es que cuando ellos Están entre ellos Cuando los timadores Están hablando entre ellos Y se nota mucho, si te fijas Hablan macarra ¿Sabes? Como si nosotros estamos De repente en el camerino Y estamos hablando en un tono En un tono macarra, ¿no? Ellos están hablando en macarra En el slang, ¿no? Y en el momento En el que están interpretando De repente Se vuelven mucho más redichos, ¿no? Incluso hay un personaje Que dice Yo soy experto en el acento inglés Y se vuelven mucho más redichos Eso lo notas mucho En el personaje de Paul Newman En la escena del tren Que ahora iremos a la escena del tren En la maravillosa escena del tren Cuando está En el compartimento Hablando con Robert Redford Está hablando en un tono De, oye colega, tío Me tienes que ayudar en esto Porque tal Y en el momento que entra ahí dentro ¡Bum! Le cambia completamente La manera de vocalizar La manera de decir las cosas La manera de tal Esta es una cosa muy bonita La que estás diciendo Pero porque además Es una de las cosas Con las que juega el director Para engañar al espectador Es decir, este mismo recurso Luego entramos nosotros en la trampa Eso es Porque cuando están los personajes Interpretando Y están solos Ellos siguen comportándose Interpretando Porque me imagino Que en su mundo Que si alguien los ve Que si no sé qué Pero el espectador dice ¡Pum! Y te la cuela Sigo ahí Sigo en la trama Sigo en la trama Claro, porque aquí Lo que estamos viendo Son todo el rato dos películas Por eso este guión Es tan complicado Porque estamos viendo Todo el rato dos películas Es la vida real De estos tíos Que están montando esto Y la parafernalia Que montan alrededor Y los engaños Entre ellos además Eso es Hasta el punto Que hay un momento Fíjate que la he visto dos veces Y digo Que al final mueren Claro Y la he visto dos veces Bueno, toda la trama de la policía Por ejemplo Que es la gran sorpresa final Digamos Toda la trama de la policía Yo cada vez que la veo Pienso que son policías Y luego ya me doy cuenta Ah, no, espérate Que no era eso Es la trampa de la trampa sobre la trampa O sea, es que hay una dentro de otra Son como huevos de pascua A mí hay una cosa que me fascina De cómo se juntan todos los personajes Y es el enorme trabajo que lleva El hacer un timo de estas características Vale que luego se van a llevar 500.000 dólares Que al cambio serían 8.593.000 Te sale cuenta Pero ¿sabes el cambio de 500.000 dólares? Sí, tampoco es tan complicado Pero lo curioso es que son ¿Cuántas? 25, 30 personas Y cómo luego tienen eso Tienen que calcularlo Pero están haciendo Oye, están echando unas horas ahí Quiero decir Que distribuye los trabajos O sea, hay realmente un sindicato de gente Hay un casting incluso Claro, exactamente Que eso es lo maravilloso No solamente hay un casting Hay un momento en el que están decidiendo ¿Cuál es el timo que hacemos? En función de la psicología del personaje Al que tenemos que timar Y entonces empiezan a decir Defectos de este tío Por ejemplo, empiezan a decir El personaje de Robert Shaw Y empiezan a decir Él dice que ha nacido en un barrio superior Al que en realidad ha nacido Bueno, pues ahí tenemos un lugar donde ir Tenemos que ir a su complejo de inferioridad Para timarle por ahí Él está muy interesado Pero siempre juega solo Lo único que no juega solo es al póker Porque no puede, claro Y tal Vale, esta es otra Entonces, es un análisis psicológico primero Sí, jugar Básicamente, ganar a alguien Es abusar del desconocimiento De alguien Eso es Que se cree que lo sabe todo Y de sus defectos también Que eso es lo interesante Sí, claro Claro, de las debilidades Ahí está el personaje de Robert Shaw Que Robert Shaw es una fiera Es un actor espectacular Es un actor sexpiriano Es un actor que hacía teatro sobre todo Es maravilloso Para mí es el mejor personaje de la película No, no Es una locura Es que es Aparte es O sea, insistimos mucho En que hay que ver las películas en versión original Pero en este caso es Escuchar la voz Que él pone Esa voz de gargajo en la garganta Una voz arenosa Es que tengo algo aquí atravesado Que está intentando salir Que es esa violencia contenida Porque tú la estás viendo Y dentro de él Hay rabia Hay odio Hay una especie de algo contenido Que está intentando salir Que incluso Él lo lleva al personaje Con esa cojera que tiene Que parece que le ha deformado de alguna forma Y lo que es sorprendente Es que esa cojera era real Porque él Dos días antes de comenzar el rodaje Tuvo un accidente jugando al tenis Se lesionó Y le integró, claro Y de repente ya dijo Pues llegó al director Y le dijo que no podía hacer la película Hay otra cosa muy bonita Con los actores Que han trabajado verso Y es que antes No se confiaba nada En los actores No como ahora, ¿verdad? Bueno, no se confiaba nada Y entonces Trabajaban verso De tal forma Que estaba organizado Para que el actor Se quedara sin aire En un momento determinado Y le surgiera una emoción Era como trabajar Bastante más fácil A través de la respiración Este actor tiene eso ¿Qué estás diciendo? Claro, es un actor Que se ha jartado de hacer teatro Claro Teatro de Shakespearean Lo respira diferente Se nota Claro, que sale en Un hombre para la eternidad Que es una película Que gana el Oscar Y que es la primera vez Que se visualiza a este tío Que era un tío Pues ya digo Recluido en el teatro Y que de ahí lo pilla No solamente George Roy Hilly para esta película Sino a Steven Spielberg Para Tiburón, ¿no? Porque yo creo que Que cuando vea ese pedazo de actor Dice, mira, este es el AK Es que hace todo Que yo necesito para mi Moby Dick Que es en realidad tiburón Y fijaos que Cuando hace el personaje de Queen Este pescador loco En tiburón La voz que utiliza Es completamente diferente Es una voz profunda Templada Que canta a la perfección Cuando está cantando la canción De la vieja dama española Esa es una de las mejores escenas De la historia del cine De la historia del cine, sí Con el tiburón por debajo Y tú dices Estas dos No pueden ser las mismas personas Porque es completamente distinto No, es uno de esos lujos Que hay muchos en esta película Porque, claro Newman y Redford Eran tan estrellas En aquel momento Que parece que ocultan todo, ¿no? Pero cuando te pones a mirar La cantidad de Charles Darnin El policía También es otro de esos personajes Que está hecho perfectamente Un tío que estaba acostumbrado A hacer comedia Pues por sus características Era gordito Así, con la nariz Revoltosa Calvete Claro, calvete Tal, no sé qué Bueno, pues hazme reír ¿No? Un poco Y de repente aquí Le ves pegándole a un tío A David Warner Así con la cabeza En la mesa, ¿no? O sea Pero porque los cómicos También estáis un poco Esto os pregunto yo a vosotros Payasos O sea, ¿sois gente un poco? Rara Ahora mismo O sea, te pido por favor Vamos a intentar adivinar El aceptivo, venga Te pido por favor Que la pregunta No me indigne Que no se ha faltado No va Sois gente un poco enfadada Con la vida, ¿no? Es una pregunta real Hombre, se hace mucho humor O sea A través de la frustración Entonces sí que es verdad O sea El humor no es más Que aprovechar una desgracia Pero quedarte poco tiempo A vivir en ella O sea, esto es un poco Sería la esencia del humor O sea, yo si Si me quedo a llorar mucho rato En un lugar Es drama Si paso llorando Un segundo y me repongo Es humor O sea, esto es así Entonces es el tiempo Que le dediques a la tragedia, ¿no? Entonces por eso los Sí No, no, continúa No, que por eso Por eso los cómicos Somos tan grandísimos actores Claro 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 Ya no Yo creo que más que Más que un enfadado No, sí, sí Déjame, déjame Que yo tengo muchísimas gracias Yo creo que El cómico es un tío Que se enfada con la vida Porque no la entiende Quiero decir Y a lo mejor aquí Marta me dice No, 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 tal ¿Por qué no la entiende? Porque le viene grande la vida, ¿no? Porque el cómico es un tío Que mira la vida como si fuera un marciano Como si la viera desde arriba Ve a los demás Que se comportan Que hacen cosas Que a él le parecen muy raras Y de ahí es de donde sale la comedia, ¿no? De decir, vosotros Veis esto normal Pero yo no lo veo normal, ¿no? Y a lo mejor de ahí Puede venir la indignación O puede venir simplemente la sorpresa De donde sacas la comedia, ¿no? Sí A Marta la veo más cabreada que a mí O sea, Marta la veo enfadada Bueno, sí, en general dices En la vida Luego también otro tipo de humor Muy sencillo de hacer Es decir, si tú coges a alguien del siglo XXI Y lo metes en el siglo catapum de antes de Cristo Ahí tienes el humor De no entender, o sea, por contraste, ¿no? Que también pasa mucho en esta película También, claro ¿Sabéis lo que yo veo en esta peli Ahora que hablamos de comedia? Que es un musical sin canciones O sea, la sensación que me da a mí Viendo esta película Es que el ritmo que lleva Es el ritmo de un musical ¿Cómo están concatenadas las escenas? Incluso la manera en que George Roy Hill Coloca la cámara Colocándose un poquito en diagonal De una forma casi hasta naturalista Haciendo pasar a la gente En una especie de coreografía Por delante de ti Es un musical sin canciones De hecho, Marvin Hamlin Que es el que coge la música de Scott Joplin La adapta Y la convierte en el éxito Bueno, uno de los grandes éxitos de ventas De las bandas sonoras de toda la historia, ¿no? La idea que tiene Y es otra de esas cosas Que cuando te fijas Dices, tío Nada es porque sí La idea que tiene es Y pensad ahora Que tenéis la película reciente Es Siempre que suene música No habrá diálogo Y cuando estén hablando No habrá música O sea, la música Siempre será en primer plano Y si te fijas en esta película Cuando ellos están hablando Cuando ellos están interaccionando No hay música La música es Los propios diálogos Los movimientos Los ruidos Los sonidos, tal Siempre que suena un tema Aunque sean 30 segundos Es porque no hay diálogo Y entonces suena nada más que ese tema, ¿no? En ese sentido Sí es un poco musical Es decir, que cuando se callan Empiezan a cantar Cuando dejan de dialogar Empiezan a cantar, ¿no? Y eso es lo que hace Que la gente viva la música De otra manera Sin embargo, Roy Hill Sí tenía todo el rato Esa música en la cabeza En la manera de Lo que hemos dicho antes Con Robert Redford En la manera en la que Se tenían que mover Los actores En la manera en la que Tiene que coreografiar Cuando está Está muy bien coreografiada Claro, es una locura Es que es un baile O sea, cuando están En la sala de apuestas Y cada uno está en un sitio Y tú ves como uno Se levanta de la mesa El otro va Está haciendo un baile Roy Hill está haciendo Una película Como tú decías muy bien Musical Sin música O por lo menos Sin música Justo cuando está pasando eso ¿No? Y es otra de esas cosas Maravillosas Que cuando te Paras a pensar Dices, jo Las cosas que funcionan No sabes por qué es Pero Pero siempre hay detrás Una mente que lo ha pensado Que lo ha organizado así Y resulta que por eso Por eso Esa película es mágica Y a lo mejor La siguiente que voy a ver Y luego que ensambla muy bien O sea, hay una cosa fundamental En la dirección Y es la buena dirección de actores Y es uniformar Uniformizar ¿No? El tono Es decir, que un Paul Newman No brille más que otro O sea, elegir cuál va a ser El tono de la película Y que todo el mundo esté en ese marco ¿No? Eso es súper importante Había mucha generosidad En el rodaje Porque todos eran muy colegas ¿No? Claro, eso se nota Eso trasciende E incluso Pues cuentan que Redford Era Redford es pintor Y es muy buen pintor Si buscas en Google Las pinturas de Robert Redford Es un muy buen pintor ¿No? Y Redford es un poco El que le da Ese tono De Edward Hooper Que yo creo que es uno De los referentes más claros En esta película O sea, ese Y ese tono de Norman Rockwell Que también es otro De los referentes clarísimos En esta película O sea, esta película Está llena De referentes De la cultura americana De esos años ¿No? Y te lo va poniendo Como en pequeños cuadros ¿No? Totalmente Sí, el Nighthawks Que es el famoso cuadro El famoso de Hooper El famoso de Hooper Que además Lo vamos a poner aquí Para que la gente lo vea Es... Tú estás viendo Esos personajes Que están interactuando Se van a salir del cuadro Y van a meterse en la película ¿No? Eso es, eso es Y decía esto Porque Redford Hay una... Hay un momento Que lo mismo, ¿no? Pasa desapercibido Y sin embargo Cuando te acuerdas de él Dices, ostras, es verdad, qué bonito Y es el momento en que Él llega al tío vivo Y hay una mujer Que está barriendo Que luego sabemos Que es la madame de allí, ¿no? Y hay una mujer Que está barriendo la escalera Cuando le recibe Y la escena iba a ser muy rápida, ¿no? Iba a llegar Redford iba a llegar Iba a decir Estoy buscando a Gondorf Y le decía Pues no, no, no está aquí Y tal, no sé qué Y subía un poco Y luego se daba la vuelta Y le recibía, ¿no? Pero cuando Redford Vio el plano De esa mujer en bata Barriendo y subiendo la escalera Con esas caderas prominentes Que tenía Que tenía esta actriz Esta actriz y demás Eileen Brennan Eileen Brennan Eso es, que no me acordaba del nombre Cuando vio ese plano alejándose Vio los puntos de fuga Que creaban la escalera y tal Le dijo a George Roy Hill Yo creo que este plano Lo tienes que mantener un poco más Porque esto es un cuadro Y efectivamente Si te acuerdas de esa imagen Esa imagen de la mujer subiendo Tal Es una maravilla Visualmente Ella está espectacular, ¿eh? Ella está maravillosa Ese andar de espacio Esa voz cascada Que es así como Que se está sofocando Todo el rato Es que no hay nadie Que esté mal, ¿eh? No, no, levanta un personaje Que es minúsculo Y de repente Lo levanta hasta aquí arriba, ¿no? Fíjate, le decían a ella Le decían Queremos Cuando vayas por un pasillo Queremos que vayas dando con el culo A cada uno de los lados de la pared O sea, querían exagerar los movimientos Porque le parecían Y es verdad Unos movimientos muy sensuales Muy bonitos Muy de musical también, ¿no? De alguien que está bailando sin bailar, ¿no? Es complicado De todas formas De un lado a otro del pasillo Depende del culo que tengas Yo, por ejemplo Ya tengo culo de señor mayor Y yo ya, pues no Sí, la verdad es que en estos personajes La composición es perfecta Y lo que hacen es ser No hacer que hacen, ¿no? Entonces, en este sentido Ella sería la madame No hacer una madame Por eso lo lleva tan pegado Pero, ¿sabes qué es? Lo que acaba de decir Marta me flipa ¡Gracias! No, te lo he dicho ya cuatro veces No es tocar Tocar no ayuda a la conversación Adelante, Juan Que son muy conscientes de sí mismos Todo el rato Los personajes, ¿eh? Son conscientes de que forman parte De una representación Y de que ellos mismos Tienen que representar un papel Dentro de la interpretación Sobre la vida Y eso es maravilloso Claro Mira, otro momento mágico es Otro momento mágico Que no te enteras de que es mágico, ¿no? ¿Os acordáis cuando la madame Y el sheriff están hablando? El sheriff quiere registrar ese Ah, sí, sí Maravilloso ese momento Y él le dice Ella le dice Lo único que te puedo hacer es invitarte a una cerveza Le da la cerveza Y el otro le tira la cerveza en la mano Sí Bueno, pues no le tenía que tirar la cerveza en la mano Esto está hecho en una sola toma Él lo que tenía que hacer era Darle la vuelta al vaso sobre la mesa Y se le cayó Y se le cayó Se le escurrió Pero dice Contaba Charles Dunning Dice, pero fue tan maravillosa la reacción de ella Claro Que siguió en personaje Claro Y simplemente hizo así Y me salpicó con la cerveza en la cara Que decidimos dejarla, ¿no? Es que eso es oro Eso es magia Porque en realidad eso debería ser lo habitual O sea, en un rodaje Hasta que el director no dice Corten No corta ni Dios O sea, los actores no se pueden Ay, es que me ha salido mal No, es que no le ha salido No O sea, el actor, el personaje Tiene que estar en personaje Todo el tiempo, pase lo que pase De hecho, en muchas ocasiones Yo no sé si este es el caso Hay muchas ocasiones en las que No se ensayan Dependiendo del rodaje de cine que sea No se ensayan las escenas Que se van a luego a rodar, ¿no? Se ensaya lo que pasa inmediatamente anterior Y que no forma parte de la película Se hace como una improvisación Y entonces los personajes llegan En el estado emocional Y exactamente dentro de la piel de ese personaje Para poder enfrentarse por primera vez a eso Requiere mucho compromiso Y también ser un muy buen actor O sea, eso te lo puede hacer a lo mejor Leonardo DiCaprio en... Aquí en España, yo y poco No, muy poquito más Muy poca gente, muy poca gente Leonardo DiCaprio en... La película esta del pistolero negro Diango En Diango desencadenado, ¿no? Hay un momento en Diango desencadenado En el que Leonardo DiCaprio Lleva al vaso, sí Está sosteniendo un vaso Y de repente está apretándolo Con tantísima fuerza Ah, sí, se corta de verdad Que se corta de verdad Y entonces Tarantino contaba Que él vio como el otro rompía el vaso Que no era un prop Que era un vaso de verdad Que empieza a salir sangre Que el otro no se sale del personaje Que continúa en personaje Tarantino se calla La escena sigue Y ahí no se mueve nadie Y luego le tuvieron que atender Y meterle cuatro puntos de sutura Claro Pero DiCaprio dijo Yo aquí aguanto Que me van el sueldo, añadió Claro Va por dentro Aquí lo que vemos es eso En esta película Aparte de ya, digo Cuando se junta todo Cuando tienes un guión tan perfecto Como este Y tienes a unos actores En estado de gracia Como estamos viendo Eso tienes que estar así Y de mi película Claro, lo único que puedes hacer Es decir Bueno, pues tomadme Tomadme, ¿no? Hacedme vuestro Esa escena del tren, por ejemplo En la que Paul Newman hace un despliegue Bueno, y Robert Shaw, ¿no? Los dos Esa partida de póker Con tanta tensión Y tan relajada Por la comedia Que le está poniendo a la vez Paul Newman Y demás No parece uno de esos momentos De la historia del cine, ¿no? Creo que es una de las mejores borracheras En ficción que he visto en mi vida O sea, de las mejores interpretadas Es oro Cada microsegundo de esa escena Es maravillosa Y todos Como se unta la cara con ginebra Se la echa por El aliento Por las solapas Se enjuaga y escupe Cuidado De un tío Que hemos visto al principio Que es un borracho Que es un borracho Pero es un profesional Claro, claro Ahí estamos, ¿no? Ahí estamos en el profesional Claro Hay una cosa al principio precisamente En esa escena en la que es un borracho En la que digo que Ahí estaba de paisano Que se demuestra Que se demuestra Que está currada esta película O sea, Paul Newman se levanta Si os acordáis La siguiente escena Es que él está en la ducha Robert Redford la ha metido en la ducha Allí para que le caiga el agua y tal Y una vez que ya consigue despejarse Empieza a hacer Una serie de movimientos Que tú te das cuenta De que son rutinarios Nada más salir del baño Abre el grifo Y se va directamente a la nevera ¿Qué hace? Y saca el hielo Pero ya ha abierto el grifo Porque va a necesitar el agua Y entonces Pone el hielo Coge el picahielos también Porque en el mismo camino Aprovechando Es decir, un recorrido Que has hecho muchas veces en tu casa Simplemente con eso Está contando Que este tío Lleva un montón de años Pues metido en el alcohol Y metido ahí En ese tío vivo Y fuera del mundo Y que bueno Como él mismo luego cuenta Pero lo cuenta después Timó a la persona equivocada Y se ha tenido que encerrar ahí Porque lo quieren matar Que es un poco la historia De Paul Newman Pero esa manera De arrutinar Los movimientos y tal Para demostrarte Que no es un borracho Que anoche No se emborrachó de casualidad Que es un borracho diario Es un borracho profesional también Claro, claro Y además Otra de las cosas que hacen muy bien Es establecer relaciones de poder Que luego se cargan Todo el tiempo Ahí precisamente En ese momento de esa escena En la que parece Que Robert Redford es aquí El que va a salvar a todo el mundo Diciendo mira Encima te toca este es un normal Y realmente O sea Son relaciones de poder Que te están vendiendo Todo el rato Son cebos en la película Que de pronto Te las cambian Y por eso luego funcionan otras cosas Eso es Pero mira Volviendo a la escena En el tren El famoso 20th Century Limited Que en aquella época Era excepcionalmente famoso Porque era el que todo el mundo Cogía entre Chicago Nueva York Etcétera Tienen una película De Howard Hawks En homenaje a ese tren Fijaos Como juega Con el tiempo Es decir Son tan inteligentes Que son capaces de anticipar Las reacciones Que van a tener Tanto Doyle Lonegan Como sus hombres En función de los minutos Que nos quedan Para llegar a la estación Eso es de genio Es decir Nosotros sabemos Que ahora vamos a mandarle A Robert Redford Para que le pida el dinero Porque no va a ser capaz De pegarle un tiro Porque ya están llegando a la estación Que quedan dos minutos Que es todo calculado Le sale completamente natural Le sale completamente natural Le dice Hace eso en avión Tal y como van las cosas Te sale una peli De Liam Neeson Dices Llévatelo Al vagón Cochera Y put him Put one in his ear ¿No? Sí Put one in his ear Eso es lo que Métele una bala en la cabeza Naive Sí Y además lo dice Con una frialdad absoluta O sea Es A este tío me lo matas Al que acabo de conocer Desde hace 30 segundos Pero dicen No puedo Quedan dos minutos Para la estación Y lo dice con el agobio Es decir Me encantaría cumplirlo De matar a este tío Pero es que quedan dos minutos Pero es que yo he quedado Es que está sonando el aviso De que próxima estación Esperanza Es magnífico Y ya lo que nos queda de la película Que ya es el desarrollo De todo el truco Ya cuando Lonegan A partir del chivatazo De un supuestamente enfadado Robert Redford Conoce esta casa de apuestas Que por medio de una especie de delay De una especie de retraso Sabe las Bueno me ha salido delay Porque estaba con los aeropuertos Y porque todo se pega tío De verdad Y se la dejáis pasar Me paso muchas horas contigo Pido perdón Pido sorry A partir de ahí Como le van colocando Pero como le van colocando Utilizando una cosa Que me parece fascinante Que es el uso de la psicología inversa Todo el rato Para conseguir que el timado Se sienta más listo que tú Claro Todo el rato es Ya pero yo Pero esto no lo puedes saber Como que no lo puedo No, 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 no No, no, no Porque es muy arriesgado Como que no Como que no Y todo el rato Ellos están utilizando eso No, pero a ti no te va a interesar esto Espera, espera ¿Por qué? Por lo que hemos dicho antes Porque saben que es un tío Con un cierto complejo de inferioridad Lo primero que hace Robert Redford Cuando va en el coche con él Es decirle que ha nacido en el barrio En el que realmente nació Lonegan En el mismo barrio Del que él niega que pertenece Y eso le genera de repente Una empatía con Robert Redford Y le dice Ah, tú eres el chico Que se va a comer la ciudad Tú vas a ser como mi Robin Tú vas a ser mi sucesor Tú vas a ser mi tal O sea, está todo en los diálogos también En la manera en la que van comiéndole el corazón a ese tío Son unos estrategas, claro Son unos estrategas Es muy buena ¿Con qué escena te quedas de la película? Si te tienes que quedar con una, ¿eh? Hostia, no lo sé A mí una de las que más me gusta interpretativamente Y por tiempos Por no anticipar Por todo Es perfecta Es la de la partida de póker O sea, me encanta ese momento O sea, lo he disfrutado un montón Hay muchísimas Pero si tengo que elegir una No, no tienes que elegir una No, no tienes que elegir una Como si quieres decir tres o cuatro O un momento O una mirada O un tal A mí ese momento El momento de la partida de póker Me parece que es sencillamente perfecto O sea, que está Es delicioso en todo Es exquisito Está medido perfectamente Está todo donde tiene que estar Y sobre todo Una cosita sobre esta escena El matón que está detrás De Paul Newman Todo el rato Que tiene esa cara tan particular además Y que le está mirando Y este se está poniendo las cartas aquí Porque no quiere que le vea Y luego como suspira hacia atrás O sea, es Es que está llena Toda la escena Lo que decíamos Coreografía perfecta, ¿no? O sea, es lo que vas a ver A partir de ese momento Incluso Cómo eligen El tiro de cámara Desde la ventana Que da al bar Donde se supone Que va a esperar Lonegan Y donde tienen ese timbre Para avisar Ese tiro de cámara En el que Todo está Perfectamente cuidado Los coches que pasan Son los coches que tienen que pasar Claro, había mucha pasta en ambientación Porque precisamente Era lo que se llevaba En aquella época Sí, la figuración está estupenda Claro Un aplauso a la figuración Y todo lo que pasa O sea, pasa un camión de la basura Y es el camión de la basura Que tiene que pasar Que te imaginas, ¿no? Sí, sí, sí El puente debajo del tren Que ponen en Chicago Que es de las pocas cosas Que quedan de aquella época Que luego saldrán los intocables también En la famosa escena del principio Cuando hay un niño Que va con la bomba Y le explota al niño Y es mucha risa Está perfectamente retratado También, ¿no? Está perfectamente retratado ¿Cuál es tu escena? La que tú Sí, te apetece quedarte con una Bueno, yo creo que O sea, si te voy a dar un disgusto No, Juan No, no, no Te has puesto blanco Pero ya eso venía de serie Creo que una de las cosas Que más me fascina de esta película Es el hecho de que Es la segunda vez Y última En la que Paul Newman y Robert Redford Comparten la cámara Y sin embargo Son una de las parejas Más famosas De la historia del cine Con solo dos películas Para que veáis la grandeza De estos dos enormésimos Enormérrimos actores, ¿no? Que de repente Hacen dos pelis Y de repente ya son una pareja Son una pareja Como están Laurel y Oliver Hardy O como Es que empastan perfectamente Claro Bueno, nos hemos contado Cómo se llega a pasar de eso De lo que hemos contado al principio De un guión Que está muy guay Pero que iban a hacer Cuatro colegas A que de repente Acaben haciéndose Acaben haciéndola estos, ¿no? Porque en realidad Es Robert Redford El que es amigo De David Desaward Del guionista El que lee el guión Y dice Mira Esto me apetece mucho hacerlo Este guión es maravilloso Yo Venga, yo me Yo me pongo como Como actor Y quiero a George Roy Hill Que es el que me ha dirigido En Dos hombres y un destino, ¿no? Entonces fíjate Las cosas de la vida, ¿no? George Roy Hill Cuando están rodando Dos hombres y un destino Se quedó Como él no es de Los Ángeles Pues para venir a rodar la película Se quedó en una casa Que le alquilaba a Paul Newman Entonces Como tenía que volver a rodar Para rodar esta película Con Robert Redford Pues llamó a Paul Newman Y le dijo Pues sí, ¿qué pasa? Que vienes a rodar a Los Ángeles Y le dijo Sí, voy a rodar una película Con Robert Redford ¿Vas a rodar una película con quién? Que te abro la cabeza Y le dijo ¿Hay algún papel para mí? Y le dijo Sí, pero tío No te va a interesar Es un secundario Y dijo Paul Newman Ya me encargo yo Dámelo Ya me encargo yo Dámelo que ya me encargo yo Así es como Acaban los dos en la película Fijaos porque Cuando George Roy Hill Le dice a los productores A Philips Que es el productor principal Le dice Es que van a ir Paul Newman Lo primero que le dice Philips es No No ¿Y sabéis por qué? Porque Pero se lo dice así como una madre Sí Ni Newman ni Newman Y entonces Llega 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 el productor y le dice Mira, vamos a ver Es que vamos a reflexionar Date cuenta De que La gente Después de haber visto Dos hombres y un destino Sabe que O sea, han generado estos Este rollo Batska Batska City y Sundance Kid Que es De dos hermanos No va a colar Va a parecer implausible A mitad de película Cuando se vea que uno de los dos Traiciona al otro Va a arruinar la sorpresa Y George Roy Hill dijo No, no, dejádmelo a mí Y cuando vio el guión definitivo Philips Cuenta Que lo primero que hizo Fue Ponerse a ensayar Su discurso De aceptación Del Oscar A la mejor película Empezó a redactarlo En un papel Lo redactó Y lo redactó Un montón de veces Hasta comenzar el rodaje Ojo Y cuando subió Finalmente Porque esto es maravilloso La película ganó 10 Oscars Perdón, estuvo nominada a 10 Oscars Ganó 7 Y cuando subió a recoger El Oscar a la mejor película Como productor No fue capaz de articular palabra Empezaba a albucear A pesar de haberlo estado escribiendo Durante tanto tiempo Con el arte en general Y con el cine Ocurre Pues yo creo que como el amor Que hay cosas que puedes explicar Y hay cosas que no O sea, yo no sé por qué ocurre Que cuando hay un plano contra plano Como el del final Entre Paul Newman y Robert Redford En que los dos se miran Y se sonríen Porque todo ha salido Como lo tenían previsto De repente Ahí hay una magia Que no sabes No puedes explicar Porque... Ellos se miran Se sonríen Lo has podido ver esa escena Millones de veces Pero ves algo En esas miradas Es algo Si ves el trabajo Que ellos hacen Y que el director también hace Para crear ese vínculo Ese vínculo Es el que te traslada Y dices Eso yo lo sé Yo lo he vivido Como en alguien Pero eso pasa O se trabaja, Marta Eso Eso O sea, yo soy de la opinión Que a veces pasa Muy pocas veces Pero eso se trabaja O sea, yo creo que la improvisación Es el... Vamos El trabajarlo muchísimo Las cosas Y que luego Lo que sí se hace Es prepararlo primero Muchísimo, muchísimo Para que cuando pasan cosas Como la que Si te cae el agua en la mano O lo que sea Ahí viene el oro Cuando ya tienes todo Muy, muy trabajado Y lo tienes en el cogote Y dices Ya está Y ahora lo que salga Sé que va a ser verdad Y que las cosas pasen Por primera vez No necesariamente Que sea a primera toma Pero que sí que sea La sensación De que no hay nada anticipado A eso me refería antes Que pase por primera vez Y luego hay otra cosa Muy interesante en esta peli Y en todo el buen cine Yo creo Y es que En una sala de cine No puedes oler, ¿no? A mí cuando una peli Me huele a algo O sea, cuando hueles a Yo qué sé Al alcohol en las calles Cuando es el así Tira el alcohol en el... O sea, cuando estás oliendo Todo lo que está De la gasolina De los coches Los cigarros Exacto Cuando están metidos en un bar Y tú estás viendo A todo el mundo fumando Exacto Recuerdas Cuando estás oliendo Cómo olían esos bares Exacto A nicotina, ¿no? No son olores agradables Y sin embargo son olores En los que tú Eso En los que tú Te puedes identificar Exactamente Fíjate, es curioso Que lo menciones Porque George Ray Hill decía Una de las cosas Que más me preocupaba Era que la gente Pudiera oler El serrín en el suelo Fíjate Sabéis que en los bares De aquella época Se echaba serrín en el suelo Se vomitaba mucho Claro, porque se vomitaba mucho Claro Porque además los americanos Otra cosa no Pero vomitar Lo bordan Lo de beber sin medida Es alucinante Porque es una cultura Que se toma dos martinis Con la comida Y tan a gustito, ¿no? Y entonces sí que es verdad Que lo echaba mucho serrín En el suelo Aquel serrín lo tenemos Un poco más arriba No, no, hombre No se ve el serrín En toda la película Y sin embargo él quería Que tú lo olieras Y eso es mágico, ¿no? Si hubiera ocurrido en España Olería serrín Y cabeza de gamba, por ejemplo Exacto Que es un poco lo que... Sí, pero es verdad Es exactamente eso, sí Pero más que... Sí, pero es lo que convierte La película en real Y mágica a la vez Claro, sí O sea, el que tengas Todos esos alicientes Para verla una y otra vez Yo si... Una escena, Arturo Yo me voy a quedar Con dos momentos Una es un diálogo Porque me parece Que de repente en nada En dos frases Que es como a mí me parece Que lo hacen los genios En el cine En dos frases Definen Una filosofía de vida Y otra filosofía de vida, ¿no? Y por supuesto Es un diálogo Que tienen Robert Redford Y Paul Newman Que me imagino Que fueron los que más trabajaron Los que más cuidaron Porque tampoco tienen Tantos diálogos entre ellos Y aportarían seguro Muchísimo Y ellos seguro que aportaban, ¿no? Y es un diálogo Cuando... Cuando Redford Le está diciendo A Paul Newman Que él está deseando Que esto salga bien Porque necesita Vengar la muerte De Luther Y le pregunta a Paul Newman ¿Y tú por qué lo haces? Y él le dice Yo hace mucho Que no hago nada Por venganza Lo hago Porque es algo grande Claro Y de repente Te ha presentado Los dos personajes Es decir, hay uno Que su motor Es la venganza Es el rencor Es el odio Es el tal Es necesito salir de esto Necesito superar Y hay otro que ya Ha pasado tantas rencores Tantas venganzas Y tantos momentos malos Que ahora ya solo hace las cosas Por la grandeza De hacerlas, ¿no? Sí, en realidad El personaje de Paul Newman Dice que Que él nunca ha actuado Por rencor Y entonces Concretamente dice Bueno, es que ¿Y si tú por qué lo haces este? Hombre, 400 mil dólares Sí Claro, ¿cómo? Y al final Cuando ellos se vuelven a encontrar Ya después de todo Le dice Robert Redford Pues tenías razón No era suficiente Pero está muy guay, ¿no? Sí Y cierran ese diálogo tal Y luego quedarme con Veo tu diálogo Antes de que salgas de aquí Sí ¿Lo subes? Lo subo El mejor diálogo De toda la película Es el momento en el que están Observando ¿Puedes dejar de categorizar Todo en esta vida? Algún día lo haré El mejor Eres el mayor categorizador Que he conocido El mejor El mejor diálogo de la película Para mí Para mí Siempre desde mi humildísima opinión ¡Qué sinvergüenza! ¡Qué sinvergüenza! ¡Qué sinvergüenza! De verdad Porque te digo una cosa A mí humilde no me gana nadie No, no, no Es el momento en el que están Observando a Doyle Llegando a la estación Y entonces Uno de los dos Creo que Creo que es Robert Redford ¿Sí? Sí, es Robert Redford Le dice No es tan duro Como él se cree que es Y le responde Paul Newman Ni nosotros Tampoco Magnífico Magnífico O sea, porque además Has colocado los tres personajes O sea, me parece magistral La película está llena de gloria No, yo me voy a quedar He dicho que iba un diálogo Y una escena, ¿vale? Y me voy a quedar con otra escena Y luego tú si quieres Porque se te ha ocurrido otra Pues la pones Y si no, no pasa nada Y es el principio de la película El principio de la película Si os fijáis En el que empieza la cámara Sobre esa calle De la depresión americana Y en la que Incluso el grano De la película Es decir, eso Eso que vemos Más o menos borroso Según la película sea Más clarita Más nítida En HD O más antigua El grano Es un poquito más Más oscuro De hecho Lo que parece Ese recorrido de la cámara Sobre tanta gente pobre En las calles Es mucho más un documental Y no está No está dicho porque sí Si os fijáis Algunos de esos pobres Que están ahí En la calle De esos sin techos Que están ahí en la calle Miran incluso a la cámara Hay un par de ellos Que miran a la cámara Y no me creo Que eso haya sido Por casualidad Porque yo creo que Roy Hill Lo que quiere es transmitir Esta es la América De verdad Esta América Este plano Te lo podías encontrar En un documental Sobre la América De aquella época En uno de los noticieros Cinematográficos Que ya existían En aquella época Entonces Va recorriendo esa calle Vamos viendo los coches La pobreza tremenda Y acaba el plano En esos mocasines Perfectamente blancos Perfectamente acompañados De un pantalón Que está medido Hasta el tobillo Perfecto Y tal Que son los pies Que nos van a conducir A la otra América De repente En ese único plano Nos ha contado Como era la América De los desfavorecidos Y de los que se estaban Aprovechando De esos desfavorecidos En ese único plano Y acabando con esos mocasines Que serán Los del timado Porque es la única vez Que se rompe la cuarta pared Es la única vez La única vez Y en el momento En que cambia de plano Cambia el grano Y ya la película Se ve como el resto De la película Pero esa escena solo Se ve un poco peor Y es magnífico ¿Sabes quién homenajeó eso? En 1978 Cinco años después Porque le había impactado tanto Esa primera escena Richard Donner En Superman Él comienza Efectivamente Con ese plano Del Daily Planet Y una voz De un niño En blanco y negro Que te está contando Exacto Con la música De John Williams Cuéntalo Y en ese momento Aparece un niño Y empieza a decir Era 1936 Era la época De la gran depresión Y de repente Solo un único periódico Se ejercía Como faro de la esperanza Para todos los norteamericanos Y entonces aparece El Daily Planet Y eso Y nos vamos a Krypton Efectivamente Y Richard Donner Confesamente dijo Que le había impactado tanto El plano del inicio del golpe Que quería replicarlo De alguna forma Y que por eso rodó Este principio Que es una maravilla Que es un regalazo De película Para verla todo el tiempo Y que es una de esas cosas Que gusto que existan De verdad Me ha gustado Que gusto que existan Hasta aquí Cinemascopazo Aplausos 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 Aplausos